Pues soy un humano agradecido ahora, ¿no? Soy el que se ha construido durante tantos años. De ahí saqué un día a Talía. Estaba yo en mi show. Estaba ya apenas empezando y fue a ver a Laura Zapata cantar y que empieza a dar autógrafos. Le digo, compañerita, estoy trabajando, sería tan amable. Y que se salió, ay, discúlpame. Y que me llevé a... Todo Televisa pasó por mi programa y que vetaron a todo mundo, incluido el servidor. Pero jamás me oíste hablar mal de Televisa. Para mí, nomás hay dos tipos de comedia. La que sí hace reír y la que no hace reír. Y la que no hace reír ni comedia es. Entonces, nomás hay de una. La que hace reír. Lo demás son medios, incluso géneros. Yo soy un convencido de que el 95% de los chistes los puedes contar igual de contundentes, sin groserías. He visto comediantes tan buenos que sin groserías serían igual de buenos. Si yo he cometido errores, de eso no lo niego. Pero incluso en Big Brother éramos tres que no teníamos patrocinios. Estoy tan orgulloso que gracias a un texto que le llevé a Carmen Salinas, pues la última obra de teatro que hizo fue una que yo escribí y que yo dirigí. Pero qué honor que cuando lo ve Carmen Salinas, dice con esa. Y así dijo, con esa me voy a retirar. Yo soy Rafa Valderrama y arrancamos la mejor plática con Carlos Eduardo Rico. ¿Quién es Carlos Eduardo Rico? Yo. Ya. ¿Sabes qué? ¿Por qué me hablan de tercera persona? Pues yo soy yo. Ok. Soy un actor. Siempre he dicho que soy más actor que comediante, pero cada noche actúo de comediante. Entonces soy un actor que interpreta un comediante, pero también interpreta personajes. Soy un padre de familia. Soy un hijo orgulloso y mandilón de mi mamá y de mi esposa. Soy un esposo. Soy un compañero de trabajo. Soy una persona que se forma en la fila de las tortillas, igual que en la del cine. Soy un humano agradecido ahora. Soy el que se ha construido durante tantos años. ¿Cómo está eso que debutaste a los dos años? Eso nadie te la cree. Ah, pero es muy bello. Y sí, yo nací prácticamente en una carpa. Las carpas para, sobre todo los chavos, eran, nos hagan de cuenta, un circo, un teatro ambulante. Y entonces llegaban las familias o las familias de las carpas, el grupo de la carpa, se instalaban en un lugar y según como les fuera duraban dos, tres meses. Algunos duraban mucho tiempo, ¿no? Y que el público era muy recio. O sea, o te encumbraba o te empinaba. Fíjate que lo que yo viví fue un público siempre apapachón y agradecido. O sea, al revés. Yo creo que a veces se sentían tan cómodos muchos de esos comediantes que por eso no salieron de ahí. Pues, o sea, no es que aquí no hay responsabilidad más que caerle bien a los de la carpa. Y el público de carpa, como es el público en vivo, es muy agradecido. Entonces, ¿la carpa era para un público pobre? De posibilidades económicas muy bajas. Ajá. Entonces, mis papás trabajaban ahí. ¿A qué se dedicaban tus papás dentro de la carpa? Mi papá era comediante de, era, este, se llamaban bailarines excéntricos, no exóticos. ¿Por qué? Que hacían comedia bailando. La referencia que alguien puede tener, que sus papás les platiquen, será resortes. Será, había unos que se llamaban los yorsis. Eran, hubo tres parejas, digamos, que por ahí destacaron, que eran los filipos, que nunca llegaron a televisión, nada. Los yorsis, que fueron los que más cosas hicieron por ahí. Más famositos fueron en nivel cabaret. Y mis papás, que, bueno, mi papá, que eran los yergos, se llamaban. Y, este, pero hacían comedia bailando. Bailaban chao, chao, mambo. Este, los marcianos llegaron. Y de ahí tú nacen las carpas. Yo nací ahí. Yo nací en Arandas, Jalisco. Me registran hasta el año. O sea, yo nomás nací y seguía la carpa. Y hasta el año me registran acá en el DF, pero siguen en las giras de mis papás. Entonces, como eso de los dos años y medio, yo fui un chavito que, este, tengo memoria. Esto es una condición rara, dicen los psicólogos. Yo me acuerdo de cosas de cuando tenía dos años. Y eso es muy raro, porque casi te acuerdas cuando tienes cinco o seis años para adelante. No yo, como los dos. Y entonces dicen que, pues, yo me aprendía cosas. Y había un sketch que se llamaba La máquina rejuvenecedora. Donde al cómico lo convertían en un bebé al final. Entonces, yo era ese bebé que salía a decir, mi hijita, así rápido me ponían. Me acuerdo de verdad, como una película, como yo estaba ahí entre cajas. Y al cómico lo metían a la máquina. Y entonces, este, se suponía, ¿no? Hacían la conversión. Sí, y me ponían a mí rápido, me ponían sus lentes y su bata. Y yo salía así, mi hijita, gana. Y ya la chava me cargaba, y ya. Y cuentan que luego yo les decía a los actores, salgo por ti, salgo por ti. Así, ya pidiendo el escambio. Ya pidiendo el escambio. Relevo, ¿no? Pero entonces, ¿consideras que ese ya fue tu debut? Sí. ¿O hay un momento profesional en la vida de Carlos Eduardo Rico que lo tiene plasmado siempre en su mente? O sea, sí, ¿no? Porque a partir de ahí, cada vez que hacían una obra de teatro donde se necesitaban un bebé o un sketch o un chavito, pues lo hacía yo. ¿No? Entonces, pues trabajé en dos, tres cositas. ¿Extra? Como de extra, porque era el chavito. Y como se dieron cuenta que no me daba pena y que sí decía dos, tres palabritas y me aprendía cosas, pues me ponían a hacerlo. Pero era una familia de carpa, pues íbamos, cambiaban de sketch cada semana, ¿no? Y luego, este, yo creo que mi debut, que yo podría decir, pues cuando fui a suplir a mi papá una vez. ¿En la misma carpa? No, en un cabaret que ya no existe, se llamaba el siglo XX, que es donde filmaron aquella, este, para ver esa película que se llamó Los Caifanes. Ese cabaret que se ve ahí, es el siglo XX, estaba en Lázaro Cárdenas y Salto del Agua. Era de las únicas dos pistas que había en México que se elevaban cuando empezaba el show. Se levantaban así 30 centímetros y estaban, ¡ay, la pista! Era esa y un cabaret que se llamaba El Azteca. Estamos hablando de los ochentas. Ahí estamos hablando como de los ochentas, más o menos. Yo tenía 16 años. Estaba yo, déjame ver, sí, 16. ¿Estudiabas o realmente te dedicaste al entretenimiento? No, a mí me pusieron como condición, terminando la carrera, aunque fuera a nivel técnico, y me recibí de técnico en electricidad industrial. En mi vida he cambiado un foco todavía, hasta la fecha. Pero tuve que estudiar para dedicar, o que me dejaran dedicarme al show. De hecho, me pusieron varias trampas para que yo me arrepintiera de dedicarme al show. Por eso, es una de las razones por las que yo jamás he probado una droga, ni de probadita, ni habrá que sabe, y jamás no tomo alcohol. ¿Cómo qué pruebas te pusieron, Carlos? Una de ellas, por ejemplo, me mandaron a Guadalajara. Mi mamá con un amigo, pues ella sí, en la carpa, en los socios de la ANDA de mil años, ¿no? De las trincheras, dijéramos. Y entonces me mandan a Guadalajara y le dicen a este gran maestro Tito Mena, como comediante legendario, le dice, hazle la vida difícil para que se arrepiente de ser artista. Entonces, yo llego a dormir, primero dormí tres días en la central de autobuses, porque mi orgullo no me permitía decir que no tenía yo para el hotel, ¿no? Entonces, mi mamá me dormía ahí. Luego, este hombre se da cuenta y me manda a un cabaret que estaba abandonado, como de velador. Entonces, era mi depa, era el cabaret abandonado. Mi cama estaba sobre el escenario y hacía de comer en las cocinas de cabaret. Y entonces, la onda era que yo me arrepintiera y ganaba yo poco dinero, pero ahí es donde yo decido no probar nunca una droga, ni alcohol, porque me doy cuenta que muchos bien talentosos se emborrachaban o se ponían hasta atrás y luego ya no llegaban al sketch, cosas así. Entonces, yo me aprendí a lo de todos y empecé a suplir a los que faltaban. Entonces, viví yo desde chiquillo. Bien vivo. Y entonces, pues, me empezó a ir bien y como al año le hablo a Tito Men a mi mamá y le dice, ¿sabes qué? Este compa quiere ser actor. O sea, lo que le hagas. Este sí o sí. Y entonces, pues, ya de ahí empezó la... Y vaya que en el mundo del espectáculo y más en aquella época, pues, era difícil mantenerse alejado de, primero que nada, del alcohol y de las drogas, que era, pues, un común denominador, ¿no? Ah, me tocó la época más fuerte. Porque, además, todavía yo eso lo hago después de haber estudiado en la Andrés Soler. Porque estudié en la Andrés Soler... O sea, terminé... Llevabas tu escuela de electromecánico-acústico, ¿qué? Electricidad industrial. ¿Y te ibas a la Andrés Soler? Y a la Andrés Soler, al mismo tiempo. La Andrés Soler la termino como a los 18 años. Y ya en la Andrés Soler el último año ya trabajaba yo de maestro de ceremonias en un caballero que llamaba Plaza Garibaldi, que desapareció con el terremoto del 85. Ahí se cayó. ¿En el terremoto estabas tú aquí en la Ciudad de México? No, estaba en Guadalajara. Y vine a la Ciudad de México a ayudar porque es que mi idea está medio loca. Durante muchos años hice escultismo, que es los Boy Scouts, pues, pero mexicanos se llamaban Caballeros Aztecas. Entonces, yo sabía hacer cosas de esas. Me vengo a México. Así, oigo lo del terremoto, me subo a un camión porque yo vivía muy cerca de la central que estaba en Guadalajara, en el centro. Y dicen que nosotros entrando y cerrando la ciudad, o sea, fuimos el último camión que entró y tú entrabas a la ciudad y haz de cuenta que lo hubieran bombardeado. Entonces, me reporto con un amigo que era jefe de escultistas y nos empezaba a mandar a varios lugares pues porque sabíamos hacer nudos o trepar. Estábamos jóvenes. Ahí me tocó, ahí en Garibaldi, unos edificios que salieron atrás que casi no salieron en la tele. Así como Sándwiches y Zapachurra. ¿Qué te tocó? ¿Qué fue lo peor que te tocó ver en eso? Sacar a una mujer que estaba embarazada fue muy impactante porque... Fíjate, esto nunca lo he platicado. Jamás lo he platicado, te lo juro. Como que se cayó el techo. Te digo, se hizo como Sándwich primero. Entonces, yo me subí. Pues yo estaba delgadito y todo y me subí para tener algo que se llama un puente, una cuerda. Entonces, cuando llego arriba, yo creo que la parte del techo cae así y ella se queda en un huequito así echado. Pero imagínate, pues es todo el alambre, pues estás hablando de colado. Entonces, yo la escucho, hacemos un hoyo y nos empieza a decir, estamos bien mi bebé y yo, pero no oíamos ruido de un bebé. O sea, ustedes pensaban que el niño... Ya se le murió o algo así porque fue como un día de que estuvieron abriendo y luego cortando el hueco para poderla sacar. Y entonces, yo lo que hice ahí fue que me estuve platicando con ella y hasta contándole chistes y diciéndole cosas de verdad. No sé cuánto tiempo, me acuerdo que era de día y terminamos de día al otro día. La noche ahí le pasábamos comida y nos decía, tranquilos, estoy muy bien, mi bebé está bien. Estaba embarazada. Entonces, cuando la sacamos, fue cuando vimos que estaba embarazada. No te cuento el lloradero y todo eso. De hecho, lo digo, yo soy muy chillón y te da cierta emoción. Jamás había contado esto. Porque suena como de amentis. ¿Quién te va a creer? Pero en esos momentos, tú lo acabas de decir, Carlos, o sea, seguías utilizando un recurso muy tuyo que es la comedia. Sí, porque... Pero era un momento de tragedia acá. Sí, muy canijo. Yo no sé qué tanto le dije, te lo juro. No sé qué tanto le dije. Pero me acuerdo que nos reíamos y que era, no, pero yo soy actor y le decía cosas. Y platicábamos. Primero hicieron un huequito así y por ahí le pasábamos cosas y todo. Y nadie se atrevía a decirle, ¿qué onda con el bebé? ¿Volviste a ver a la señora? No. No, aquello era un caos terrible. Entonces, cuando salió, ya. ¿Quién sabe si sepa que fui yo? O sea... Seguramente si te ve en la tele o... Pero, pues, en ese caos, ¿cómo te vas a acordar? Porque tú ya eras actor, ¿no? Tú ya andabas haciendo eso. No, hombre, hermano, pero yo era actor de carpa, de cuál televisión. Yo a la televisión llegué hace apenas hace 27 años. Y es que para allá voy, ¿no? Creo que tus primeras apariciones fueron en Al Ritmo de la Noche, en Humores de los Comediantes. No. ¿O todavía un poquito antes? Antecitos. Fue en un programa, gracias a Memo Leal, le mando un saludo si me está viendo, fue el que me vio trabajar en la pulquería Las Glorias de Baco. Tan famoso es el lugar. ¿La pulquería? ¿Así se llama el programa? No, no, no. Ah, así se llama el lugar. Era un cabaret. Ok. Famosísimo, donde trabajaron. Te estoy hablando de Laura Zapata. El día y saqué un día a Talía. Estaba yo en mi show. Estaba ya apenas empezando y fue a ver a Laura Zapata cantar y que empieza a dar autógrafos. Talía. Cuando yo estaba. Sí, pero empezaba. O sea, empezaba con la novela esta de Quinceañera. ¿Cuál era la novela? Sí. Esa. Y entonces, pues, fue a ver a Laura y yo estaba haciendo mi show y empezaba a firmar autógrafos. Le digo, compañerita, estoy trabajando. Sería tan amable. Y que se salió. Ay, sí, discúlpame. Pero apenas empezaba. O sea, no sé de acordar de mí también. Carlos Eduardo Rico sacó a Talía del lugar donde estaba trabajando. Ajá. No me interrumpas. Pues no me interrumpas. Así que la saco. ¿No? Pero, pues, no. ¿Quién se iba a imaginar en lo que se iba a convertir? Ajá. No. Te digo, ella iba a ver a Laura Zapata, que cantaba Ranchero. Claro. Y que, por cierto, es el único chiste que contaba. Tenía una amiga con tan mala suerte, tan mala suerte, que sembró fresas y le salieron pirujas. Ajá. Pues mira, es bueno el chiste. Es bueno el chiste. Y lo contaba Laura Zapata. Y yo hacía mi show de comedia. Este, entonces, ahí fue cuando me vio Memoleal y me invita al programa de En Vivo. Ok. El de Ricardo Rocha. ¿Te acuerdas? Ajá. Y me invita. Te mandó al turno como de las 3 de la mañana, ¿no? Sí. Algo así. Ajá. El chiste es que yo cuando llegué, fue muy chistoso porque, además, llego y le había dicho a mis compañeros músicos, Carlitos, no sé si viva, Isaac y el otro compañero, que no me acuerdo su nombre, el bajista. Les digo, oigan, me invitaron a un programa de televisión y me acompañan, van conmigo. Sí, compadre, vamos. Y ya hasta había montado dos, tres canciones y todo. Y llego, man. Este, ¿qué es, Carlitos? Este, tienes 10 minutos, ¿eh? Ok. Ah, dije, otra 10 minutos. Pues canto una canción y un chiste. Porque es otro tiempo. Entonces, tú lo sabes, el tiempo de la tele es. Y para nosotros 10 minutos en vivo, pues es nada. Entonces, yo era, ah, pues. Y al rato llegan y me dicen, tienes 8 minutos nada más porque ya se colgó el programa. Y yo, bueno. Y al rato llegan y me dicen, 7 minutos con todo. Y entrevista. Y yo dije, pues, bueno, ¿no? Y entonces, cuando me pasan, este, era mi primera vez. Ahí sí fue mi primera vez. Yo veo que había unos jalaplausos. Sí. Estaba en vivo, estaba la gente. Entonces, yo iba a ecualizar en el comercial, este, porque era en vivo. Y le digo a la gente, oigan, ¿quiénes son los jalaplausos? Y me dicen, no, ¿saben qué? Ahorita que yo trabajé, este, pues, ustedes siéntense, ¿no? Porque es mi primera vez en la tele. Les digo, y yo quiero que si me va bien, que sea de veras. Y si me va mal, me vaya tan mal que digan, no, ¿te acuerdas de aquel baboso que nadie le aplaudió? Y la gente se botó de la risa. Entonces, cuando lo hicieron, cuando me anuncian, pues, fui como si entrara a Luis Miguel, porque el público así le... Y, pues, entré y empiezo a hacer tiempo. Y me dice, por cierto, mi padrino fue Marco Antonio Regil. Estaba supliendo. Estaba supliendo a Ricardo Rocha ese día con Luis Carvajo. Y entonces, yo volteo a ver a Luis Carvajo y me hace... Dije, pues, le sigo. Y me aventé media hora. ¿Media hora en el programa en vivo? Media hora en el programa en vivo. ¡Guau! Hasta que me dijeron, ya, güey, mochale, córtale, mochale. Y ya que le corto, me entrevistaron y me dicen, no, pues, oigan, advención del público, que venga la semana entrante. Por cierto, fue... Porque antes era el rating, ¿no? El público decidía si te dejaba o no. Y que me regresaron a los 15 días porque fue la semana que trascendió Lola Beltrán. O sea, por eso puedo saber bien la fecha, porque fue en esa semana. En esa semana. ¿Cuánto te pagaron, Carlos? Creo que no. Ahí como 80 pesos era el contrato de la ANDA. Era 80 pesos. Porque cuando después de eso llego al ritmo de la noche y me dan mi contrato de la ANDA, le dije, ponle 10 pesos más. Y me dijeron, no, no, aquí es ese... No, le digo, es que, pues yo por cabala quiero cobrar 10 pesos más. Y le dio mucha risa a Marco Flavio y a este Luis de Llano. A Luis de Llano y Marco Flavio Cruz le producían a Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? Pero, ¿quién es Jorge Ortiz de Pinedo para Carlos Eduardo Rico? Un general, es mi general, es mi... Mira, yo tengo muchos ángeles de la guarda, mucha gente que ha creído en mí. Uno con uno de ellos acaba de ser el proyecto de mi vida. Yo creo que el proyecto más importante hasta este momento de mi vida, que es Alexis Núñez. Pero el otro es Jorge Ortiz de Pinedo. También la anécdota es bien bonita. Cuando yo fui y igual me dicen... Por cierto, esta vuelta te digo, Toño Acevedo estaba en la producción de Piso, ¿no? Y me dice, cinco minutos, ¿eh? Cinco minutos, ahí. Yo me voy a parar y ahí te... Y yo, sí, pues sí. Y yo nomás sabía que el jefe era Ortiz de Pinedo, pues... ¿Pero no lo conocías? Personalmente, no. ¿Qué? Lo admiraba en la tele y todo. Entonces, subo en Premier, que ya desapareció, y empiezo a hacer mi numerito. Como yo no cuento chistes, lo que ahora todo el mundo dice stand-up, llevo 30 años haciendo yo, ¿no? Y entonces lo empiezo a hacer, y se para Ortiz de Pinedo, así abajito en frente a mí. Y entonces volteo y dije, puta, pues ya, ¿no? Y me hace... Igual. Y yo dije, pues, es el patrón, ¿no? Claro, claro. Y que le sigo, man, que me aviento también como media hora. Y ya me dijo, ya, ok. Y ya me despido porque ya me dijeron, ¿cómo le hago yo? Y acabé. Entonces, saliendo de ahí, ya ahí no saludé a este, no saludé a Jorge, sino que me fui por el estacionamiento, y cuando llego al estacionamiento, estaba parado Marco Flavio y yo no lo conocía. Entonces me dice, muy bien, ¿eh, chavo? Le digo, pues aquí, levantándoles el rating de estos güeyes, porque necesitan los rostros. Dice, ah, sí, permíteme, ahorita te hablo. Y cuelga, y yo iba con una amiga, como en las películas, güey. Y ya atrás de él haciéndome, cállate. Y dice, así que levantándoles el rating, le digo, sí, es que estos güeyes no saben lo que es, acá un rostro fresco, puras babosadas, empecé a decir. Y nomás me quedaba viendo, ah, pues a ver si te vuelven a llamar. Pues yo creo que sí, pues si no, imagínense. Y cuando ya me subí al carro, mi amiga, toda triste, así, ¿qué pasó? ¿Sabes quién es el señor? No, Marco Flavio Cruz. Fíjense quién es. Pues es el productor, él es jefe de Ortiz de Pinedo. Y yo, bueno, la experiencia fue linda, ya vámonos pa' la casa. Y pensaste que no te iban a volar, ¿verdad? Pensé que no me iban a llamar. Y bien lo decías, Carlos, o sea, tú no eres un comediante cuenta chistes. No. Tienes unas rutinas impresionantes, una de las que a mí me impactó desde que estaba chavo y te veías de Chihuahua. Digo, no es que seamos muy diferentes, pero el de la máquina de escribir. Ah, es que eso lo hacía mi papá. Fíjate, es una imitación que hacía mi papá de Jerry Lewis, que hizo una película que se llamaba Un tonto con suerte. Y lo hacía mi papá, entonces yo me lo aprendí. Tan es así y tan bien me fue que don Francisco, cuando trascendió Jerry Lewis, me llamó allá a su programa para hacer... No, este era uno que era como de entrevistas, como... Don Francisco Presenta. Don Francisco Presenta. Ahí me invitó a hacer la máquina de escribir en honor a Jerry Lewis. Y ese tú se lo aprendiste a tu papá, pero lo perfeccionaste y lo hiciste muy tuya. Sí, porque le hice otras cositas más, más detalles. O sea, Jerry era muy exacto y mi papá era igualito que él lo hacía. Hasta tenía su chalequito y todo bien padre. Sí, sí, esta es muy buena esa. Que además a mí me gustó hacer humor, que cualquiera que hable español lo entienda. Que empiece a quitar modismos, la gente no se da cuenta. Pero es difícil que yo diga modismos, porque me gusta... Digo, yo fui a dar un show a Europa, dos shows he dado allá, a compañías latinas. Y están los franceses, los españoles. Y me contraté y dije, voy a dar shows allá, porque me entienden bien. El de las canciones infantiles que las canciones de Cricri. ¿No? Eso salió de una rutina, platicando con unos amigos. Que una compañera cantaba, Nora Velázquez. Ajá, la que hace... La Chabelita. La Chabelita. Cantaba Cricri, pero era una cantante de bar. Y cantaba el negrito bailarín. Así, pero imagínate en un piano bar. Y dice, sí sospecha. Pero era una cantante de bar. Entonces yo dije, ahí hay algo. Y bueno, todos decíamos lo de los tres cochinitos. Siempre decíamos, ¿no? Están en la cama. Entonces dije, tiene que haber más canciones ahí. Y como soy muy fan de Cricri, de los discos de Flavio, pues me puse a hacer. De hecho, hay más chistes ahí, pero que no pegaban mucho. Como el de Corren los Caballitos, también decía yo que eso le cantaba a su chava. La rata vieja que era planchadora. Pero esa no es de Cricri. Pero eso sí hacía yo una parodia de cuando estás en el kinder y te enseñan canciones. Y luego tus papás quieren que les cantes a todos tus vecinos. ¡Ándale a cantar! Y ahí estás ahí. Esa la cantaba y era una rutina. Y luego decía que las niñas cantaban una rata vieja, que era planchadora. Ah, está planchando. Se quemó la cola. Entonces, es que eran ideas de lo que nos iban platicando. Que ahora le llaman, te digo, pomposamente, stand-up. Y es que para allá va la plática, Carlos. Tú, como yo lo decías, teatros del pueblo, show de medianoche, centros de espectáculos. Te convertiste en uno de los comediantes de la época de los noventas junto con el maestro Jorge Falcón, con Teo González, pues de los más recurridos, ¿no? Polo Polo, que era de los pocos cuentachistes de humor recio, ¿no? De humor colorado, ¿no? Bueno, Teo y yo venimos como atrasito de Jorge y de Polo Polo. Jorge, el rey del centro nocturno, nos llevaba 15 años de trayectoria y de jerarquía. Y eran una hora, hora y media, ustedes solos en el escenario. Sigue siendo, o sea, nosotros hasta la fecha. En mi generación, por eso me dan tantas veces algunas cosas que veo. En mi generación, el más chafa de los comediantes, digamos, tradicionales, vamos a llamarle, porque hay muchos que han tomado su estilo todavía. El más chafa tenía que hacer una hora donde cantara, bailar, hiciera invitaciones, hiciera muchas cosas. El más chafa, el más malo de nosotros. A nosotros cuando nos contrataban, mínimo nuestro show tenía que durar hora y media por contrato, más lo que tú les echabas de pilón. Yo llegué a hacer, por ejemplo, en el Teatro Galerías de Guadalajara, alguna vez un show de 3 horas 40 por ahí. Y aguas donde un empresario juntara a Teo, a ti, a Jorge, ¿no? Para hacer un show, ¿no? No, era una locura. Fíjate que eso también me caracterizó mucho. Yo rara vez, muy rara vez, he trabajado con alguien. Yo prefiero que si trueno, pues trueno yo solo. Y si me va bien, pues también. Pero... ¿Pero qué? ¿Eso por orgullo propio o por...? No, mira, como mi mamá ha sido mi representante todo este tiempo, no quiero que tenga aprensiones ni problemas, porque muchos de mis compañeros son la tomadera o hay cierta otra forma de llevar su forma de trabajar. Yo no exijo. Yo a mí, pues es mi jefa. Entonces, si el camionero está bien padre, pues está bien. Si está sencillo, pues también. Si hay cáter en qué bueno. Si no hay... He aprendido a ser agradecido con la vida. Y de pronto, cuando mi mamá llevaba a alguien, no faltaba el que... Oye, no están mis toallas, mi cerveza, mi coñac o cosas que piden. Entonces yo decía, ¿para qué, jefita? ¿Para qué nosotros solos? Las veces que me llamaron y que hice maravillosa una gira que hice con Teo González, era súper divertido. Pero Teo es un tipazo, tampoco toma, es súper disciplinado. ¿Has tenido problemas con algunos compañeros, así de confrontarte? No, bueno, solo una vez, y me arrepiento muchísimo, solo una vez estando como ocho, no voy a decir quién es, este... Yo ayudé a mucha gente, mucha gente. Les escribí a mucha gente. ¿Cómo son todos los complejos? Pues empezaron a correr la leyenda que era de que si les fusilaba chistes, pues yo aprendí en la carpa, ¿no? Y entonces un día estaban así como ocho, por cierto, en un evento a beneficio. Y a mí me habían llamado para cerrar el evento, no es culpa mía. Y empezaron a hacer comentarios al respecto. Dijeron, este, algo así como que, sí, pues es que es muy fácil fusilarse un chiste. Les dije, pues debe ser más creatividad meterse un perico de coca o dos cigarros de mota. Y entonces ya dices que eres creativo, ¿no? ¿O estoy mintiendo? Oye, no seas así, le digo... ¿Y replicó la otra persona? No, nomás dijo usted, oye, no digas eso. ¿Nos hacemos un antidoping todos aquí? ¿O qué? ¿Eso es ser creativo? ¿Eso es ser artista? Por favor. ¿Y se elevaron los ánimos o no? No, se callaron, todos se quedaron callados. Y me salí. Y es que es eso, o sea, Carlos Eduardo Rico es una persona que ante las cámaras siempre ha hecho reír a la gente. Pero hay personas que dicen que incluso eres hasta difícil de convivir contigo como persona, ¿no? Que tienes un temperamento diferente. Pues tú me conoces, me has convivido. ¿Sabes qué me pasó en Masterchef? Que técnicos de pronto me dijeron, yo tenía otro concepto de ti, qué bárbaro. Eres otra cosa. Mira, esta vida es un espejo, compadre. Y siempre hablarás de lo que ves en los demás. Por eso no digo nombres. Las únicas tres personas que dicen que yo las llevé a la televisión, dos, lo dicen en Bosato, son El Costeño y Mar Escalante. Fíjate qué orgullo. Que yo los llevé por primera vez a la tele. Hasta el día de hoy, a quien puedo, le echo la mano, nomás que no lo dijo. Hasta el día de hoy hago el festival de comedia en TV Azteca, con comediantes no conocidos y comediantes conocidos. Hasta el día de hoy, mucha gente ha trabajado conmigo. Hasta el día de hoy te puedo decir que cuando estaba hoy, y era el único espacio de comedia de toda la televisión que yo tenía, invité a mis compañeros y ha sido la única vez que salía su nombre y su teléfono para que los contrataran. Su número de teléfono. Porque como no había sueldo para ellos, yo negocié eso con Alexis Núñez, que acabo de hacer un proyecto con él. Hasta el día de hoy, vienen compañeros. A decirme, oye, yo no tengo chamba, te abro tu show. Y yo les digo, pues si se puede, vente, compadre. Dijo Napoleón un día, dijeron, señor, cuídese, porque tal general lo quiere matar. Y contestó Napoleón, qué raro, yo nunca le he hecho un favor. Porque sabe que a las personas que les haces el favor son las primeras que te han apuñalado. Pero, ¿qué crees? Hoy, 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 yo estaba muy decepcionado. Pero el universo me está devolviendo de cosas maravillosas, maravillosas. Yo cuando hubo lo de Televisa, y que a mí me llamó Estrella TV en Estados Unidos, y que me llevé a, todo Televisa pasó por mi programa, y que vetaron a todo mundo, incluido el servidor, jamás me oíste hablar mal de Televisa. Si alguien tiene algún video, una grabada así, escondidas, de mí ofendiendo, este, quejándome. Yo siempre, en TV Azteca les dije, si me preguntan en Televisa voy a hablar bien, eh. En mi casa me dio de comer. Al público puedes, si alguien tiene un testimonio de que yo le contesté mal, o le dije, déjame comer, o puse, como algunos compañeros, a formarse a uno de mis achichingles para la fila del pasaporte, pues que me digan y ofrecer una disculpa. Si a algún compañero yo le he agredido, robado, que me lo digan, y yo ofreceré una disculpa pública. Y es que aparte fuiste de las personas estelares, de los comediantes de Televisa, tanto así que estuviste en Big Brother, y ahí la gente empezó a decir, es que no es como en los escenarios, porque veían la personalidad de Carlos Eduardo Rico, ¿no? No, veían lo que los editores querían que vieran. Y está bien, yo era ingenuo. Cuando entré ahí, yo creía que era la verdad. Acabo de pasar Masterchef. Otro reality. Y entonces ya era otro Carlos Eduardo. Entonces dije, tranquilo, no te dejes llevar por tus emociones oscuras. Deja salir las buenas. Si lloras, tienes ganas de llorar, pues llora. Pero si tienes ganas de ofender, no ofendas. Si tienes ganas de tener una revancha, no lo hagas. Porque eso no es bueno. Si yo he cometido errores, de eso no lo niego. Pero incluso en Big Brother, éramos tres que no teníamos patrocinios. ¿Patrocinios? Patrocinios. Entraban patrocinados. ¿Cómo son los patrocinios? Llegaba alguien ahí a Big Brother. Había un patrocinador que estaba detrás de ellos y que le interesaba que llegara más lejos para que su producto tuviera una mayor proyección. Sí, proyección. Proyección. Es natural. De eso vivimos. Y había varios que lo pueden ver. ¿Y eso era permitido? No, no era permitido. Es como en el fútbol. Ay, por favor. Es por debajo del lado. No, yo te contrato y eres mi imagen. Sí, va a estar ahí. Y obviamente, además, acuérdate que cuando estábamos nosotros ahí, era cuando se hacían las llamadas por teléfono. ¿Todo era por llamada? Y que la gente pagaba. Saca tus deducciones. O sea, es de párvulos, compadre. Y yo era un nuevo. Yo era alguien nuevo en la escena. Y además, ingenuo. Y además, no me iba a emborrachar con nadie. Ni era junior, ni hijo de nadie. O sea, yo venía de la carpa, de la colonia obrera. Y vengo. No venía. Vengo. Sigo siendo ese. Y me encanta. O sea, y estoy agradecido con Dios. Hoy, te digo, Dios, me está recompensando. O no recompensando. Me está mostrando que sí estuvo bien. Que nunca contestara una agresión. Que nunca contestara una difamación. Difamaciones. Tuve difamaciones tan grandes. Te voy a platicar una. Un día estaba haciendo un show, lo de las vocales. Y estaba un comediante, así, enfrente. Y atrás estaba mi mamá. Y no lo oyó. Y no la vio. Y de esto dice, esa rutina yo se la escribí. Yo se la enseñé. A un compa que alguna vez le di trabajo. Entonces, a la gente es muy fácil decirlo. Y ya. Y dije, bueno, pues, ok. Y te estaban difamando, obviamente. Pues sí, pero se lo estaba diciendo a su cuate, a su amigo. Parándose el cuello. Y, pues, está bien. Un día llegué a un show. Y entonces, un amigo. Yo empezaba. Estoy hablándote de antes de. Empezaba al ritmo de la noche. Apenas dos cosas que te vas a haber hecho. Y entonces llegó un show. Y cuento un chiste. Me dice, oye, ese chiste es mío. Le digo, ese chiste yo lo escuché en la carpa, no sé dónde. Le digo, pero vamos a hacer una cosa. Mañana tú sales primero. Cuéntalo. Y luego lo voy a contar yo. El mismo chiste en el mismo día. Y que sale y que lo cuenta. Entonces, yo salí a la hora de mi show y les digo. ¿Saben qué? Han visto que del ladrón de Bagdad hay tres versiones. Y de este Ben Hur también. Pues yo les voy a contar la segunda versión de ese chiste que acaban de escuchar. Resulta. Y lo empecé a contar. Y la gente estaba. Y a medio show se levantó. Y al otro día llegó y dijo. Es que yo tengo un poquito de material. Ah, ok. Lo quito. No hay bronca. No pasa nada. Pero, por Dios. Otro día me dijo mi hijo. ¿Cómo le haces para inventar lo que haces? Le dije, no, no invento nada. Hijo mío, todo ya está escrito y flotando aquí. Así es. Pero a veces Dios me permite ser el primero que lo diga. Y a eso muchos le dicen que es inventar algo. Pero no me pertenece. Alguien más lo puede bajar también. No hay hilo negro. Nadie lo va a descubrir. Es el entretenimiento, ¿no? Bien. Lo decías ahorita. Ahora el stand-up. El stand-up. Los stand-up. Peros, ¿no? Sí, es un concepto. Ahorita también los comediantes que están haciendo. Se hacía tintan. Ajá. No, o sea, hace mucho tiempo lo hacían. O sea, no se puede catalogar, pero sí se puso más de moda ahorita, ¿no? Pero siento que los stand-up peros denigran el trabajo del comediante. Y el comediante, al que se le llaman ellos cuentachistes, ¿no? Dicen, no, pues, chavo, chavo. Nosotros lo hacíamos eso. Si hay un pique entre el stand-up y los comediantes, ¿no? Pues, no sé entre quién es conmigo, ¿no? Porque cuando yo hago este festival de comedia para juguetón, es de comedia. Y ahí van stand-operos, comediantes tradicionales, les llamo yo ahora, solo por distinguirlos, por poner ahí algo muy soberbiamente. Por cierto, ¿quién soy yo para calificar, no? Pero van magos, comediantes, van luchadores, van de todo. Mira, alguna vez me invitaron a un seminario de comedia. Era como un debate. Y al final, por alguna razón, dijeron, hasta el último Carlos Eduardo, que les pusieron, ¿no? Y entonces dicen, ¿cómo ves? Ya habían hablado de comedia de un montón de géneros. Le digo, ay, compadre, le digo, para mí, nomás hay dos tipos de comedia. La que sí hace reír y la que no hace reír. Y la que no hace reír ni comedia es. Entonces, nomás hay de una. La que hace reír. Lo demás son medios, incluso géneros, que hemos inventado, a veces para justificar hasta nuestra incapacidad. Claro. Porque cuando yo llego a un lugar, digo, no, lo que pasa es que mi comedia no la entienden. No. Lo que pasa es que no eres capaz de comunicarte. Exacto. Entonces, no es que tu comedia no la entiendan. Es que tienes un buen pretexto para decir, no entienden mi comedia. Porque nadie tiene que estudiar pintura para sentir la monaliza. Pero acabas de decir pintura. La comedia sí tiene tinte. Pero es comedia. ¿De qué se trata al fin? No, lo que voy con esto es de que tú no tienes una rutina colorada, colorada. Es más, porque no te he escuchado decir una grosería. En vivo jamás. Una grosería no te he escuchado decir en tu show. Es más, ni un mamón. No, pero hay un chiste que conté con, que se hizo bien famoso, lo puedes buscar, con el borrego Nava, en la guerra de chistes. Te voy a contar un chiste que tiene puras groserías. Pero ese chiste, si no tiene esas groserías, no existe. No puedes hacer ese chiste. Yo soy un convencido de que el 95% de los chistes los puedes contar igual de contundentes sin groserías. He visto comediantes tan buenos que sin groserías serían igual de buenos. Así de buenos. Los estandoperos tan buenos que sin groserías serían igual de buenos. O chance que hasta mejores porque serían universales. Entonces, ¿cuál matiz? O sea, cuéntalo. Haz reír a la gente. Te digo, y te voy a decir, la Mona Lisa no necesita que sepas de música para que te hagan sentir, perdón, de pintura para que te hagan sentir algo. Igual que Beethoven, no necesitas saber de música. O igual que José José o Juan Gabriel, no necesitas saber de música para que te hagan sentir algo. Por lo tanto, si vas a mi show, compadre, y sonríes tan solo o haces así, ya te gané. Check in. Ya te gané. Si en algún momento que yo me tropiece, me caiga, me equivoque, haga el ridículo, sea lo que me digas, provoca una sonrisa hasta, porque los he visto que se sientan así. Hasta retando como diciéndome, a mí no me vas a hacer reír. Y hacen. Ahí ya perdiste. ¿No? Sí, porque mi misión no es dar un mensaje. Mi misión no es ser más inteligente que nadie. Es reír. Entonces, Carlos Eduardo Rico no está peleado con los estandoperos. No, hombre, los admiro. Yo soy fan de varios. Te digo, varios tan buenos, que si no le dijeran grosería, serían brutalmente buenos. O sea, le quitarías la grosería. Y serían geniales. O sea, geniales porque llegarían a muchos lados. Mira, déjame platicar. Hay una chava que se llama Pam Monstruo. Qué buena es esa chava. Qué creativa es esa chava. Sin grosería sería igual de genial. O más. Este, bueno, Escamilla nos ha demostrado que puede hacer una rutina y analizar sin groserías. Y es genial lo que hace. Son de los que me vienen. Hay un chavo que se llama Carlos Vallarta. Súper creativo. De repente sí se, ya se quedó como en un solo grupo de personas. Pero ese cuate es súper talentoso, súper creativo. Este, déjame ver qué otro. Un chaparrito. Que este sí que se parece a mí. Pero este, hay varios. O sea, yo no me pongo más que admirar. A mis compañeros yo los admiro. Porque un día leí en un periódico. Admira y aplaude a todos tus compañeros artistas, aunque sean tan malos como tú. ¿No? Sí. ¿Sabes cuántos comediantes se necesitan para hacer un chiste? Aproximadamente 100. ¿Por qué 100? Sí, porque uno es el que cuenta el chiste y 99 dicen, ese es mío, yo lo hago mejor. La verdad, mi rutina. Me ayudan haciendo una idea mía. Cuando ya llegas a una edad en la que ya no te importa eso. Yo entré a Masterchef, por ejemplo, ya no importándome ser famoso. Yo nunca me sentí celebrity. Hoy ya soy celebrity porque estuve en Masterchef, celebrity, ¿no? Pero yo fui a gozar, a divertirme, a gozar a mis compañeros. Y te puedo asegurar, por lo menos te lo puedo asegurar, que Margarita, Alejandra Ábalos, Talina Fernández, este, ¿quién más te puedo decir de los que estaban ahí? Gabito. Gabito. Tampoco se preocuparon por ser famosos. Nos estábamos divirtiendo de una manera bárbara. Y disfrutamos muchas cosas. Nos reímos de darles material para que editaran. Ricardo Lalova, ¿los que te has protagonista? Está en la edad. Está en la edad y en el momento en que tiene que aprovecharlo. Y me da mucho gusto. Porque además es un chavo talentoso y tiene una gran cualidad. Es un buen hijo. Y no puedes aspirar a ser un buen padre. O un buen esposo. O un buen artista. Si no empiezas por intentar ser buen hijo. Y Ricardo lo es. Y eso para mí lo hace de toda mi admiración. Oye, Carlos, y aún a pesar de todos estos años que te hemos visto en los escenarios, todavía, ahorita desafortunadamente, el hate en las redes sociales está a la orden del día. Me he atupado todavía con notas como portales que se oscilan y se ostentan de decir el comediante que no da risa. ¿Qué opinas de ese tipo de hate? Les mando mil bendiciones. Primero, porque es una necesidad que ahí está. Si alguien se ocupa de eso, por el amor de Dios, si alguien le da valor equivocado a ese tipo. Además, los míos no son haters. Los míos me sorprenden. Son, oh, haters. Los míos son los, oh, haters. Son mis, oh, haters. Pero el 90% de los que se meten a mis, en vivos, a tirar hate, como le dicen a los chavos, y les hago caso. Fíjate, tienen varias características. Anónimos y sin seguidores. El 90%. Cuando yo les hago caso y les digo, amigo, ¿quieres que te ayude a tener seguidores? No hay bronca. Solamente no ofendas porque aquí hay damas. No hay gas groserías porque te voy a bloquear. Pero sígueme tirando. Todo, no importa nada. Ahora es, antes era pienso, luego existo. Ahora es tengo haters, luego existo, ¿no? Entonces, de verdad que la mayoría son personas solas, personas ávidas de atención en un mundo en el que estamos perdidos en un celular. Que toda nuestra comunicación con contacto humano es por medio de un celular. Y hay gente tan sola que la única forma que ha encontrado de conectarse con alguien es insultándolo. Y un insulto también puede ser un grito de auxilio. Así que yo a todos, mis all haters, los saludo, los agradezco y los bendigo. Y no porque yo no soy cristiano. Porque un Dios te bendiga es casi como un tinga a tu madre, ¿no? Muchas veces. En mi caso no. Y en mi caso no es Dios te bendiga, Dios te bendice. Porque si hay un poder superior por allá, que yo ni conozco, pero que sé que existe, no se espera hacer algo por ti. Lo está haciendo. Dios te bendice ya de una vez. Oye, Carlos, pero ahorita acabas de decir algo. Estamos encerrados en el mundo de la tecnología, de los celulares, de las tabletas. Pero a la vez, a la vez está siendo un poco contradictorio porque le entras al mundo del TikTok. Entonces le estás dando contenido a este tipo de entretenimiento. Que vaya que eres excelente TikToker junto con tu hijo. Es que no, no. Esa es la congruencia. Hay que ser congruente. Es parte del mundo. Mira, en un libro que escribí y que lo hice, audiolibro por la ansiedad de esta pandemia. Lo escribí hace tiempo y dije, bueno, ¿qué hago? Pues mi esposa me dijo, pues grábalo y regálaselos o mándalos. Véndelo. Cuando estaban dos años nos habitamos sin trabajo. Lo hice. Hay un capítulo donde habla de cómo somos en este universo. Es mi punto de vista. No hay ninguna lección ni nada. Pero al final dice, hoy sé que soy parte de este planeta. Pero yo decido quién es parte de mi universo. Y es algo especial. Yo soy parte de este planeta. Y en ese planeta hay TikTok y hay Twitter. Te la pongo muy fácil. En el Twitter es donde más haters tengo. Pero en TikTok es donde la gente me adora. Ah, pues entonces veo TikTok. Claro. Es como cuando antes en el periódico leías un horóscopo. Si mi horóscopo me salía mal, pues buscaba el de otro periódico. Y hay otro que se está bien. ¿Por qué te vas y te arrimas a donde te maltratan? Yo voy a donde me tratan bien. Claro. ¿No? Entonces, claro que amo el TikTok y me la estoy ingeniando. Y ayer puse mi receta de los tacochurros. Y ya se viralizó. Que por cierto vayan a verla en este momento. Bueno, ya para que ustedes estén viendo este podcast. Y déjenos los comentarios aquí en este podcast. ¿Qué les pareció? Porque, qué curioso. Salió de churro del reality de cocina. O sea, salió por un churro. Y ahora un tacochurro te viraliza. Salí por el tacochurro. Sí. Además, yo ni cuenta. Fíjate cómo es el amor de la gente. Porque el amor verdadero del público es el que te sostiene. No por nada. Hoy me doy cuenta de eso. Acabo de realizar el proyecto más importante quizá de mi vida hasta ahora. Que es un programa de comedia. De situación. Escrito por mí. Creado por mí. Dirigido por mí. Actuado por mí. En el más grande nivel que hay en este país. Y con el mejor productor que es Alexis Núñez y Gregorio Ortiz. Imagínate el nivel de lo que estoy haciendo. Mis invitadas, mis madrinas fueron Victoria Rufo y Maribel Guardia. O sea, ¿tú crees que eso no es que el público en algún momento dijo queremos otra vez ese humor? Que me quiero sentar con mi esposa, con mi hijo, a ver un TikTok y luego hacer el audio del TikTok junto con mi hijo. En vez de estar cinco personas de la misma familia sentados en la misma mesa, cada quien totalmente apartado porque está metido. Y no le voy a enseñar el TikTok. ¿Estás adaptando entonces? Estoy dejándome vivir, dejándome fluir. Oye, ¿y este programa, este proyecto dónde lo veremos? Si Dios quiere, en Televisa muy pronto. Si Dios quiere. Muy bien. Eres el primero que lo sabe. De hecho, no tengo mucha oportunidad de decirlo. Pero ya se me salió. Oye, Carlos, ¿qué te falta por hacer? Porque comenzaste en carpa a los dos años. Sí. Dicho yo vos, el señor. Sí. Ahora TikToker con el tacachurro viralizado, ¿no? Y has estado en muchísimos escenarios y en muchísimos lugares, en muchísimas televisoras, en muchísimas empresas. Sí. Has hecho un lado el hate, pero ¿qué te falta por hacer? Este. Excelente padre de familia también. Ay, me la llevo chido. Tengo 28 años de casado. Otra cosa que es rara en nuestra mente. Sí. Y aparte de eso, Rafita, tú que eres alguien bien exitoso, yo te admiro por muchas razones. Tú deberías de estar en un espacio más reconocido, porque tú ayudaste a muchas personas que trabajaron sobre tus hombros y que ya no se acuerdan que estás aquí. Y eso no me parece justo. Eres alguien que le dio mucho a muchas personas. Y no me parece justo que no se acuerden. Mira, tú lo acabas de decir. Con que lo sepa yo. ¿Verdad que ahí muere? ¿Verdad que con eso es suficiente? Sí, bueno, sí, a lo demás. Y te tengo una buena noticia. Al rato, cuando menos lo esperes, va a venir esa recompensa. Yo lo estoy viviendo ahora. Así que te lo digo. Después de un programa que estuve enlatado 22 años. Y de pronto alguien lo ve y dice, esto es una genialidad. ¿Dónde estaba? Y me llaman saliendo de Masterchef. Tienes que venir porque... Y yo me reúno y yo hago... ¿Qué me falta? Abrazar en la noche a mi esposa y dormir a gusto. ¿Qué me falta? Abrazar a mi próximo nieto. Tener una Navidad donde yo les haga de cenar. Lo demás ya es un regalo del universo. Si me gano un Oscar, ojalá, para eso trabajaré. Si hago la mejor película del Tenorio que sueño con hacerla, pues ya será un regalo. Pero ¿qué me falta? Acostarme y despertar mañana al lado de la mujer que quiero y dar las gracias. Qué bonitas palabras, amigo. Y hablando de eso, además, ser una persona creativa, tú eres dramaturgo también. Sí. Le echas muy buena pluma. Me has platicado algunas cosas que nos hemos conchido. Y ahorita dijiste el Tenorio. Sí. ¿Qué opinas del Tenorio cómico de la actualidad? Bueno, es una parodia del Tenorio que está muy padre, pero es una parodia. No por ponerme de ejemplo, pero tuve la oportunidad. Mi mamá trabajó en el Tenorio con Régulo, con el Chino Herrera. Y era cuando se hacía en verso. Entonces, cuando yo hago una versión del Tenorio que se llama casi Don Juan Tenorio, tomo el Tenorio original y empiezo a transformar cada escena en verso. Pero en verso como era. Si me permites, por ejemplo. Dale. Hay una parte que me acuerdo que dice la escena de cuando están en la hostería de Laurel y que se están diciendo qué fueron a hacer cada uno. Dice Don Juan Tenorio, pues buscando yo un lugar en donde poder hacer desmanes al por mayor sin la justicia temer. Un lugar con degenere y un guato de marihuana. ¿Te fuiste para Las Vegas? No, fui a dar hasta Tijuana. Porque allá, como bien saben, tiene el placer un palacio de la guerra y el amor. Antigua y clásica tierra con chamacas bien cachuntas que bailan onda grupera. Dígeme, ¿dónde mejor? Donde hay frontera y falluca y sobran gringas borrachas que se sueltan la peluca. Ese es el Tenorio que yo escribí. Este, basado en eso, eso es lo que yo quiero hacer. Estoy tan orgulloso que gracias a un texto que le llevé a Carmen Salinas, pues la última obra de teatro que hizo fue una que yo escribí y que yo dirigí. Imagínate qué honor dirigir a Carmen Salinas. Que esto de dirigir es entre comillas, ¿eh? ¿Qué les diriges? Carmen Salinas, Luis de Alba, Lalo el Mimo, Benito Castro, César Bono, Maribel Fernández La Pedangocha. Y tu servidor era el creador de ese guión. Porque lo que hice fue escribir un pretexto teatral para insertar sus cualidades de cada uno. Entonces, ¿qué les diriges? Nomás es por dónde entras y por dónde sales. Pero qué honor que cuando lo ve Carmen Salinas, dice, con esa, y así dijo, con esa me voy a retirar. Y la hice cantar. Y cantaba al final. ¿Ve qué orgulloso? Que cantaba, ¿no? Cantaba. Era una obra de teatro donde durante hora y media reías, a carcajadas, y la última media hora llorabas. Eso es la cúspide de la actuación. Por eso, sí. Elevar las emociones, bajarlas y hacerte reír y hacerte llorar a la vez. Por eso siempre llenaré de bendiciones a Enrique Gou, porque me dio esa oportunidad, aunque después hubo cosas muy tristes y muy feas, pero bueno, todos conocemos cómo es él. Pero yo siempre lo tendré. ¿Alejandro? No. Alejandro es un caballero. Alejandro es un monstruo del teatro. No, Enrique. Ese hermano incómodo que todos tenemos. Y todo el mundo me advertía que no trabajaba con él. Pero ahí vas. Pero ahí voy. Me están dividi. Me están dividi. Y ahí vamos. Pero fíjate qué cosas. Alguien que me quiso hacer tanto daño, que no sé dónde ando ahorita, que hasta estuvo dos meses. Cosas que le pasaron muy tristes. Me dio una de las satisfacciones más grandes de mi vida. ¿Quién puede presumir de haber hecho eso? Sí, así es. ¿Cómo no lo voy a bendecir? Pues amigo, la verdad es un gusto charlar contigo, que hayas aceptado esta plática. La mejor plática con Carlos Sardurico. Pero nos vamos a ir con las últimas, que son las sin pensarlas. ¡Sale! ¡Échale! Preguntas rápidas, concretas y con la menor cantidad de palabras. ¡Échale! Como dijo Leonard Pivot. Comenzamos y dice, ¿la comedia tradicional o el stand-up? La tradicional. ¿Tu ídolo de pequeño? Germán Valdés, Tintán y Jerry Lewis, porque son dos. ¿Tu deseo más grande? Dejar un buen recuerdo en mis hijos. ¿Tu mayor decepción hasta el momento? Yo mismo, yo mismo cuando una vez que quise tomar revancha, que me quise desquitar de alguien. No lo hice, pero saber que puedo generar eso es muy feo. Ya no. ¿Qué te falta por hacer en la vida? Este, el mole de guajolote y los tacos churros. No, ya lo hice. No, yo lo que me falta, te digo, este, híjole. Doblaje. No. Ah, bueno. Eso es lo que me estás hablando de mi mujer. A nivel artístico, doblaje, pero ya hice una vez. Es lo único que me falta el doblaje. Doblaje. Pero hecho. Profesionalmente. Profesionalmente. Pero en la vida, dormir en paz, con el corazón limpio. El mejor amigo que te ha dejado tu carrera. Qué buena pregunta. El mejor amigo que me ha dejado mi carrera. Mi esposa. El mejor comediante mexicano para ti en la historia. Germán Valdestintán. El comediante o el compañero más complicado que te ha tocado compartir escenario con él. Te vas a burlar, vas a decir, eso no es cierto. Neta, de aquí para allá, yo ni rencores, con nadie tengo. Seguramente yo lo que hago mucho, muy gordo a muchos, no es de gratis. Cuando llegaba yo a Ritmo de la noche, salía Jorge y decía, querido público, ya están todos. Ya llegó Carlos Eduardo, va a salir. Lo decía yo, señor, me van a odiar. Y en efecto, así pasó. Pero los digo, Amanda, no, yo con nadie, a todos los quiero mucho, los admiro, porque aplaudo a todos mis compañeros, aunque sean tan malos como yo. Entonces, Carlos Eduardo Rico no tiene enemigos, pero Carlos Eduardo Rico sí es enemigo de varios. A lo mejor, eso se los tendrías que preguntar a ellos. Yo no soy enemigo de nadie. Amigo, muchísimas gracias. Ah, gracias a ti. Es un gusto tener esta plática tan bonita contigo. Gracias, gracias a ti. Qué chingona. Y te digo, te admiro, te admiro. Gacho, te admiro mucho. Porque la admiración es mutua y siempre te lo he dicho. Sí, siempre. Nos hemos llevado bien siempre tú y yo. Siempre. O sea, que tú lo que dices, te aseguro que muchas veces que te han dicho, es que Carlos, sí has dicho, qué raro, no es el güey que yo conozco. No, y te voy a decir algo, o sea, dentro de mis admiraciones, ya como esto, yo miraba jalar con algún smoking tuyo, eso así de los de Zarape. ¿En serio? Siempre así como, se me hacía un look súper chingón. Ya estás de mi talla, te voy a regalar uno. Y uno de los que yo haya usado en mi escenario. No, hombre, pues. Y es una promesa. Te lo voy a traer aquí. Ya estás. Te lo voy a traer aquí. Te lo aseguro. Señoras y señores, hemos terminado la mejor plática con un hombre, con un comediante, con un colega y con un amigo. Carlos Eduardo Rico. Hasta la próxima. Gracias, Criopulco. Aquí entra la oración.